felicidades capricornio y me voy a auto felicitar porque estamos de cumple así que bueno vamos a espero a dar buenas noticias a todos los cumpleaños en esta semana capricornianos bueno que nos da un respiro por fin ya esto del horóscopo y ahora oye todo va a estar más claro no está mal para empezar acuario esta semana a ver que te espera una bonita sorpresa cuéntamelo cuéntamelo pistis semana muy creativa y sobre todo a ver propicia para auto analizar nos que de ahí vas a sacar cosas muy interesantes aries prácticamente ya no te queda ningún obstáculo en el camino así que el caminito limpio para ir hacia donde quieras tauro a ver esta semana va a ser como una pequeña carrera de obstáculos vamos a decirlo así pero no te desanimes obstaculillos géminis semana muy creativa que vas a aprovechar y que va a dar unos frutos estupendos cáncer poco a poco va saliendo de ese bachetillo que tienes y bueno pues vas a mirar a otro horizonte que está muy bien también y leo dudas entre la razón y el corazón las tienes que resolver antes de que acabe el año que ya estamos a poquitos días virgo buen momento para aspirar a más cosas en tu vida y libras pequeñas alegrías sobre todo familiares que mejor momento no que la navidad escorpio algún problema financiero pero bueno que puedes resolver y además debes de hacerlo ya urgente sagitario semana triunfal todo es posible para ti o che no se puede terminar mejor el horóscopo que deciros pues dando los alegrías todas las semanas intentando indicaros el camino bajo la luz de los astros y sobre todo dejaros claro que aquí tenéis una familia la orden de ayala y que todas las semanas os acompañamos ya sabéis que en todas nuestras redes sociales tenéis material para seguir viendo vídeos talleres cursos un montón de material con el que podéis trabajar y sobre todo sentidos acompañados y si queréis también os podéis visitar en la orden de ayala cuando desees gracias y bueno vamos a preparar las uvas que ya quedan poquitos días chao acércate a la orden de ayala para conocer la escuela esotérica europea con todos sus cursos y talleres además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online